Vamos a hablar del anuncio del Gobierno Nacional. Hoy, a partir de las 0 de este lunes, ya no se paga el impuesto país. Es decir, se paga un mes anticipado, recién se va a sentir el mes que viene, pero ya comienza a no pagarse. Con lo cual, la expectativa es que bajen los precios de aquellos artículos que comprasen en el exterior. El impuesto país fue generado durante la gestión de Sergio Massa, como Ministro de Economía de la Nación, para generar divisas y repartirlas entre las provincias. Bueno, se terminó. Los productores de las economías regionales alertan por aumentos de hasta el 500% en las importaciones de alimentos y bebidas y aseguran que los costos de producción en Argentina son muy altos y que no es fácil competir lealmente con los productos importados porque los costos locales en dólares asfixian a la producción local. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la industria y sobre todo lo que tiene que ver con la línea blanca y los electrodomésticos? Se lo vamos a preguntar al Vicepresidente de la Cámara Argentina de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado. Roberto Lenzi, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por su comunicación. Saludo a toda la televidencia. Bueno, gracias por su tiempo. Roberto, cuéntenos, ¿cómo están observando ustedes todo este tipo de medidas? Esta es una, han habido otras y el Gobierno dice que se va a avanzar en este sentido, reducir lo que tiene que ver con las cargas impositivas, es decir, favorecer la importación. En particular, no lo vemos mal, la importación es necesaria, estamos dispuestos como industriales argentinos a competir, tenemos la tecnología allornada, a la necesidad que requiere el producto que fabricamos todos, estamos hablando de heladeras, pre-ser, exhibidoras, que los últimos años hemos invertido, allornando, como estaba diciendo, para tener productos con eficiencia energética que baje el consumo en el hogar y produciendo con motores inverter y por eso le decimos, hasta hemos sustituido importaciones, acá se ha fabricado y hay tecnología aplicada en muchas empresas del sector, inclusive hay industrias instaladas en el país, que son multinacionales, que también incorporan tanto sea un producto que fabrican como productos que importan de afuera. Y que bueno, en ese sentido no vemos problema. La problemática que lo dijeron por ahí, que lo escuché, es el costo industrial que hoy tenemos para fabricar acá en Argentina con la distorsión que hay de impuestos, retenciones fiscales y dos, tres cosas más. En este caso, ahora se está bajando el impuesto país, que eso favorece para importar la materia prima. Pero lo que no tenemos es los impuestos internos que nos distorsionan. Y competir con lo que viene de afuera no es fácil, porque tienen otro mercado, otra asimetría que no la tenemos en este momento dentro de nuestra producción local. Len, si usted dice que si el gobierno, bueno, el gobierno ahora le saca el impuesto a la importación, que si saca también el impuesto para la producción local, los domésticos, la industria está en condiciones de competir y va a sobrevivir bien a este nuevo escenario. No, no, vamos a sobrevivir, pero no bien, por un lado nos beneficia, porque también somos importadores de insumos, nos bajan los costos y vamos a ser más competitivos, pero por otro lado, los productos terminados vienen también con una competencia muy fuerte que hay que afrontarla, pero en algunos casos no tenemos la misma asimilitud de mercados y eso va a ser que vamos a ser muy difíciles para competir con lo que viene de afuera. Estamos trabajando en eso, yo creo que el gobierno lo sabe, todavía no hay una importación muy fuerte, pero algo tenemos que hacer para poder ayornarnos, no pedimos subsidio bajo ningún punto de vista, pero tenemos que bajar impuestos, bajar asimetrías que nos hacen que no tengamos que, que no podamos ser igualmente competitivos para lo que viene, ¿no? Bien, bueno, yo le quiero consultar, por último, ¿cuál es la relación que tiene el argentino con la industria nacional? ¿Hay un apego, hay un cariño por el producto local? ¿Cómo lo perciben ustedes? No lo hay como en otros países, yo creo que inclusive acá se parecería como que lo importado es superior y yo le puedo demostrar que en nuestro caso competimos de igual manera, no en el costo, pero el usuario tiene derecho a elegir en base a la prestación, a la calidad y al costo. Pero en lo que respecta a tecnología, insisto, en el país hay inclusive empresas nacionales como multinacionales radicadas en el país y competimos ya hace años dentro de Argentina. Bien, Roberto, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Muchísimas gracias. A ustedes por ocuparse del tema, mi saludo a todos. Un abrazo.